Iniciamos nuestro recorrido provincial. Cineal Parque, entre otras actividades, está realizando la policía del municipio de Pinchote, dirigido a las diferentes veredas de esta localidad. Acompañada de la actividad de ornato y embellecimiento realizada en la Escuela La Granja, se realizó esta actividad de Cineal Parque, que contó con una buena convocatoria de la comunidad del sector de La Granja. A ella asistieron más o menos unas 60 personas, con la colaboración de los padres de familia, de unos vecinos de ahí del sector de La Granja, se realizó la actividad de Cineal Parque, con tal se les hizo un refrigerio, se contó con la colaboración de los vecinos y de la crispeta que se les repartió ahí a los niños. Y terminamos en Charalá. La Coordinadora Nacional del Ministerio de Cultura estuvo en este municipio para conocer los proyectos de la convocatoria 2015. El Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura hace presencia hoy en el municipio de Charalá con el fin de invitar a las personas que hacen parte de las organizaciones culturales, tanto del sector privado como del sector público, a que presenten sus proyectos a una convocatoria anual que abrimos. Nos interesa hoy principalmente socializar y entregar los resultados de lo que fue la convocatoria para el año 2014. Cuando hemos hecho el análisis de qué pasa en el departamento de Santander, notamos que en esta región y de los municipios vecinos a Charalá hay una gran participación y hay unos procesos culturales muy importantes. Pero también notamos que así como se presentan, no todos salen favorecidos con la cofinanciación de nuestro programa. La razón por la cual hoy vamos a entregar la información de esas debilidades. Nos interesa desde el Ministerio fortalecer capacidades, aprender que con la formulación de proyectos se pueden gestionar los recursos, pero que tenemos que mejorar su contenido. ¡Gracias!